Tienen a Carlos Pérez y ya vamos rumbo a casa de la niña. Esa es la escuela primaria donde están los padres dejando a sus hijos ahí. Y esta es la tienda de MLC. La tienda MLC de Camaguanín. La tienda MLC de Camaguanín es de 1750 de la motorina. 1775. 1775, ok. El antiguo cine Maceo. 1775. 1875. Encuentra a Carlos con su carretilla. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Vean cuántos carros parqueados ahí. La calle de atrás del parque Camajuaní. Ustedes pudieron ver cuántos carros ahí sin hacer nada, gastando la gasolina. Muy buenos días para todos mis amigos, mis amigas por allá. Para todos nuestros seguidores. Ahí como ustedes ven, ven Alberto ya con la carretera que vamos allá a casa de la muchachita. Para ver si terminamos ya lo que es la cocina. Para darle los detalles. Ahí como ustedes ven, les enseño la gorrita del parque Camajuaní. Ahí vamos. Miren el parque como están. Aquí ustedes ven, está la calle de atrás del parque. Les enseño también el museo. Miren el museo. Ahí viene la gente ahí. Aquí también les presento el frente del pavito. El bello restaurante. Dime papito. Dime papito. Como ustedes lo ven, mírenlo aquí. Por cierto, está cerrado porque ya eso no oferta nada. Aquí como ven, les voy a ver también para que vean el sectorial de salud. Mirenlo. Miren la casa. La casa del dulce. El dulce. Esa es la casa del dulce. Ahí donde afecta mucho el dulce rico. La verdad que sí. Bien rico. Ahí yo por lo menos no me puedo parar ahí porque ahí yo me muero. Para los camajuanenses ausentes, los que peinan cana. Mira el antiguo restaurante, cabaret, de todo, camacura. Centro recreativo. Centro recreativo, camacura. Para los que peinan cana, los camajuanenses ausentes. Pueden ver el antiguo camacura. Camacura. Esa es la entrada ahí. Centro recreativo camacura. Que ya no queda. Lo único que queda es la cama de camacura. Miren un techito de lima. De 100 hechos de lima. Miren mi color favorito, el amarillo. Miren qué lindo queda una casa pintada amarillo. Lo voy a llevar a la Yanisi para que lo vea. Miren la construcción china aquí en Cuba. Miren qué lindo está. Una construcción china asiática. Ya estamos llegando. Este es casi todo el recorrido. Más o menos le grabamos algo el recorrido. Para que no sea tan aburrido. Buenos días. No es tan buen día. Pero bueno. Hemos caminado ya unos cuantos kilómetros. Buen día para todos. Fuerza principal haciendo ya los primeros ajustes. Para hacer la zanja. Miren este video hoy que va a estar interesantísimo. Vamos a desencoflar mesetas. Vamos a hacer zapatas. Terminar piso debajo de la meseta interior. Estáis mecánico. Vamos para poner una rueda más alta. Vamos a empezar. Vamos a lanzar. y 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 Para que sepan que es lo que pidió el cliente, una sazana hondida con ladrillo acostado. En esta parte de aquí vamos a hacer un muro de contención que va a quedar más alto para el agua que caiga del techo no le penetre para adentro del portal. Vamos ya limpiando que es el portalito completo, lo vamos a ver si Dios quiere, ya fundidita sus zapatas, ahí queremos hacer un registro, ahí donde está poniendo la guataca, un registro para el desagüe del fregadero y de acá la batería. ¿Qué tal toda esta basura, todo este relleno que me molesta? Eso tenía el problema que pusimos cabilla abajo. ¿Pero cómo vas a ponerle el zinc por arriba de la cabilla después? Pero cabilla jota. ¿Pero qué? Pero tiene que ponerle el concreto, la cabilla tiene que caer adentro el concreto. No, 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 no. El problema es que el apoyo del zinc, lo que pusimos fue cabilla. ¿Me entiendes? ¿Y después tú hiciste una jaula de cabilla? Sí, yo hice una jaula de cabilla mamá. Ah, bueno. Bueno, ya tenemos la mezcla preparada. Tenemos también ya al bebé levantado ahí cogiendo el sol de la mañana. ¡Ah, macho! ¡Ah, macho! ¡Ah, macho! ¡Ah, macho! ¡Ah, macho! ¡Ah, macho! ¡Ja, macho! ¡Vale, qué! ¡Ah, macho! ¡Ah, macho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero el fregadero lleva su cifra. Entonces ahora aquí se pone un codo aquí. Esa agua va a circular por todo el borde de la casa. Se va a ir a la alcantarilla de la calle. Ese es el objetivo de ese tubo. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!